de la mañana. Buena mañana con diez minutos ya con los deportes y para cruzarlo para ir al al Dorado para ver los deportes. ¿También se puede ver los deportes en Dorado? Claro. Sí, también ahí. Por supuesto. Sí, sí, sí. Qué buena noticia porque vamos a tener un bufete deportivo tremendo. Luis Alberto antes que nada, buenos días al auditorio. Fíjate lo que te voy a platicar. Están los play-offs de grandes ligas, viene la NFL, está el fútbol mexicano, ya viene el básquetbol, ay, como en botica de todo, pero vamos a platicar lo que ocurrió ayer en Los Ángeles, los Dodgers, uno de los equipos más populares de aquí de Sonora, de México, blanqueó seis por cero los Bravos de Atlanta y a punta de cuadrangulares. Jock Peterson la votó, Max Muncy también la puso detrás de la barda, y Kike Hernández hizo lo mismo, seis por cero, los Bravos no supieron ni qué les pasó, y dicen, ¿qué? Ya se acabó el juego, ya, señores, ya van a uno cero abajo en la serie, una serie al que gane tres, al que gane tres de cinco, cuidado, Bravos, porque ya perdieron el primero, y la mala noticia es que hoy van a enfrentar a Clayton Kerch, uno de los pitchers más dominantes que hay en el béisbol actualmente. Ayer mismo, más temprano, los cerveceros de Milwaukee batallaron, no fueron suficientes nueve entradas, tuvieron que irse hasta diez para derrotar a los Rockies de Colorado, tres carreras por dos, la buena nueva fue que el mexicano Joaquín Soria, el lanzador, se llevó el triunfo, fíjate, entró de relevo, lanzó una entrada, ponchó a uno, no regaló pasaporte, y con esto Soria se apunta a su primera victoria en la historia de la post-temporada, y para hoy, agárrense a las once cero cinco tiempo de Sonora, Cleveland en Houston, van dos tremendos aces a la lomita, Corey Kluber por Cleveland contra Justin Berlander de Houston, se antoja un tirazo que ni los apostadores saben a quién irle, está tan parejo ese duelo. Después a la una quince, también tiempo de Sonora, Colorado en Milwaukee, Tyler Anderson contra Jolie Chassin, este juego, pues Colorado tiene que reaccionar, si se va abajo cero dos en la serie, muy complicado regresar. A las cuatro treinta y dos, la serie de series, el odio deportivo más grande, Nueva York contra Boston, Boston, Nueva York, qué clase de serie nos espera cuatro treinta y dos. Ahí se dan control. ¿Cómo se va a poner Fenway Park? Tú que has estado en Boston, Luis Alberto, va a ser la locura, porque esta serie la están esperando desde hace mucho tiempo, ¿cómo la ves? No, pero ahí se ponen, esa muerte, ya, me contaba una amiga de Nueva York, que estuve también, conozco esa, es la zona, pero decías, a ver, yo venía llegando de Boston, cuando conocí, y me dice, oye, y traía una gorra de Boston en Nueva York. Uy, uy, uy. Ay, 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 y fuimos al juego, oye, aguas, me dice, bueno, aquí somos más tolerantes, pero ya dice que una vez fue, y fue con su novio, venían de Nueva York a ver al Fenway, un juego, y les quebraron los vidrios. No, salieron. O sea, un nivel, no, el yaquís hermosillos es un juego de niños. No, 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 no. Así se dan con todo, no, pero ya vio el. Tremendo, eh. Con todo, eh, aguas, eh, aguas. Es que históricamente ha habido broncas. Vieron la casa de Nueva York y hay. ¿Por qué? Ha habido tremenda cantidad de pleitos, los equipos no se quieren, Luis Alberto, porque mira, primero, pues los doce disputados. Y ahora menos, está mejor el estadio de los Bronx que. No, el de Yankees ahorita es una súper, una chula. El Fenway está muy viejo y no han querido remodelarlo. Está muy chico. Ya lo tienen como algo traicionado. Sí, de hecho, sentarse es muy complicado. Para las personas que tienen las piernas un poco largas, es muy complicado sentarse en Fenway Park, te lo digo por experiencia, pero estas dos ciudades han ido peleando desde siempre quién es más moderno, quién es mejor, si Boston, Nueva York, y ahí han ido empezándose a a a envidiar uno al otro. Después Babe Ruth, el mejor jugador en la historia del béisbol, empezó jugando con Boston, y después lo traspasan a los Yankees de Nueva York, más o menos por ahí en las épocas del Titanic, y pues desde ahí sigue la rivalidad que era nuestro, Babe Ruth, no, que nos llevamos nosotros, y desde ahí se han ido agarrando en encuentros históricos, pleito tras pleito, no se quieren, ya en esta temporada se agarraron, y yo no puedo predestinar, hacerle a Nostradamus de que no se van a pelear hoy, porque yo creo que también. Muerte. Hay mucho odio deportivo, cuatro treinta y dos de la tarde, J.A. Hub contra Chris Sale, un duelo que se antoja también, muy cerrado, si Chris Sale y los Mediarrojas no ganan hoy, cuidado señores, porque traen muchos fantasmas del pasado, Sale nunca ha ganado juego postemporada, bueno, tuvo solamente una participación el año pasado, pero tampoco David Price lo ha hecho, ni Rick Porcelo lo ha hecho, los otros abridores de Boston, hay mucha presión en los Mediarrojas de Boston que tuvieron una temporada histórica de muchísimas victorias, más de ciento, creo que como ciento ocho, vamos a ver qué tal se pone este duelo, está muy parejo, muy parejo, cuatro treinta y dos de la tarde, así que no se lo pierdan señores, Yankees se meten a Fenway Park contra los Mediarrojas de Boston, y cierra la jornada, los Dodgers de Los Ángeles reciben a los Bravos de Atlanta a las seis con treinta y siete de la tarde, así que hay cuatro encuentros de playoff que van a estar de alarido, ayer fíjate también, platicando ya de la NFL, los patriotas sin despeinarse mucho, la verdad, fueron controlando el juego, al final terminaron ganando treinta y ocho veinticuatro a los potros de Indianápolis, estos patriotas que se les había olvidado que son favoritos para ganar el supertazón, se les había olvidado que son una dinastía exitosa, y se les había olvidado que tenían a Tom Brady, empezaron perdiendo, empezaron mal la temporada, y ahora ya se empiezan a nivelar, ayer Brady lanzó su pase de anotación número quinientos de su carrera, quinientos pases de anotación, solo pueden presumir eso Brett Favre, que tiene quinientos ocho, y Peyton Manning, que tiene quinientos treinta y nueve, así que Tom Brady dice, señores, agárrense, porque ahí les voy, por el récord de más pases de anotación, en la historia de la NFL, y ya para cerrar, también habrá fútbol nacional, a las cinco de la tarde, Brady tiene como cuarenta y uno, cuarenta y uno años, es como los los vinos Brady, fíjate Luis, se va haciendo más viejito, más viejito, pero juega mejor, juega mejor, y juega mejor, y todo el mundo dice, ya se va a retirar, y no se retira, y no se retira, su esposa, la modelo Giselle Bunchen, cada año lo está retirando ya, que se venga con la familia, y no se retira, entonces vamos a ver qué tantos años le queda a Brady, habrá fútbol también hoy en la Liga MX, a las cinco de la tarde Santos contra Atlas, y a las siete diez en el Puerto Jarocho, Veracruz recibe a Necaxa, así que habrá actividad para todos los aficionados, mañana Cruz Azul Monterrey, también estará el Chivas Pumas, y el domingo estará Toluca Pachuca, entre otros juegos, así que no hay pretexto, hay que ver deporte o practicar un deporte. También, por favor, y comer mucho para el dorado, ¿verdad? Hay que irnos a el dorado con los deportes. Así es, allá los esperamos. Allá los espera para el desayuno, sábado y domingo también los desayunitos. Todos los días desayunitos desde las siete de la mañana hasta las doce, y pues nada más reiterarles la invitación, ¿no? Si quieren ir planeando sus posadas sin ningún compromiso, personalmente los atendemos. Ok. Ya les di el teléfono, si lo puedo repetir. Sí, por favor. Es dos trece siete 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 siete, el del restaurante, y el celular seis seis veinticuatro veintinueve veintidós veintidós. En Facebook también estamos, el dorado restaurante. El dorado, el dorado restaurante, así nomás. Ajá, el dorado restaurante. Restaurante, el dorado restaurante, y para, siga compartiendo, ahorita le vamos a decir al final, ya, en este viernes de sabor, Poncho López dice, y lo viene, lo recoge aquí, es un pase doble para que se vaya a desayunar, porque yo estuve diciendo que es carne asada, como es la tradición, no, es desayuno, corrijo, pero pues es todo, está muy bueno. Dos pases. Ah, dos pases, ah, órale, va, bueno, dos, mira. Y hubo le dos pases dobles, le tiene el dorado, se lo sacamos aquí a Lilian Mejía, para que vaya de los que hayan compartido la publicación en Facebook, todavía la puede compartir, todavía puede entrar, ponga, vamos al dorado, y todavía, porque hasta que me deje de escuchar, ¿cómo se puede decir? Aplica la promoción de dos desayunos dobles que le va a regalar, y siempre la gente se pelea ahí los desayunos que regalamos cada viernes, se le tocó al dorado, más de 30 años de experiencia, corte riquísimo, este fin de semana, ¿se antoja mi Manuel? Vamos, te invito a ver un juego, escoge un juego, es más el Yankee Mediarrojas, vamos a verlo ya. Órale, ¿a qué hora se está? A las 4.32. A las 4.32, perfecto. Perfecto el día. Comemos y. Sí, comemos, nos quedamos. Comemos, la carnita, la limonada. Y de postre, el juego Yankees contra Mediarrojas, imagínate. Con una coyota y un café. Ya me vi viernes en el donado, no, hombre. Con una coyota y un café. No me di, no me di, bueno, esa no. Un plan, un plan, ¿no? Algo. No, hombre, qué clase. Me van a, me van a, me van a pelotear ahí, como que con coyote y café, algo helado, ¿no? Van a decir, lo que quieran, nomás que todo con, con, con medida. Claro, claro, claro. Eh, vayan, con permiso, gracias, Manuel. Nos vemos el lunes. Muchas gracias. Yo los veo ahorita. Ándale, exactamente. Los dos dobles, ahorita les decimos quién se los llevó. Que pase excelente fin de semana, descanse, desconectese, lea un libro, coma rico, vaya al dorado, o no haga nada, desconectese, pero descanse, disfrute, con permiso. O pueden pedir. O pueden pedir también, ah, también, va, va al dorado también, pueden pedir ahí. Va y recoge. Ah, no, órale. Ordena y recoge. Perfecto, ordena y recoge también ahí con los números. Con permiso, buenos días.